¡Suscríbete al canal! 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 Cotacachi. Cotacachi es muy especial, yo tengo el gusto de tener muy buenos amigos aquí en Cotacachi y haberlo recorrido, tal vez me falta profundizar un poco la zona de Inter, pero conocerlo bastante bien. Y este rincón es místico, es especial, tiene muchas cosas interesantes. ¿Qué significa Cotacachi para los cotacacheños desde el sentimiento propio de haber nacido acá? A ver, Cotacachi para nosotros es un paraíso. ¿Por qué? Porque tenemos primero un ambiente, hace poco estábamos en la entrevista anterior, hablábamos de la Cotacachi, Cayapas, y nosotros estamos ubicados exclusivamente ahí en esta reserva Cotacachi, Cayapas. Tenemos una gran riqueza hídrica, tenemos una gran riqueza cultural, específicamente y toda la corriente de la organización, de los compañeros de la UNORCAC, por ejemplo, están ellos ya en una apuesta de declararle patrimonio de la biodiversidad en Cotacachi. Entonces, tenemos la cultura, pero también tenemos lo que viene la zona de Intag, tenemos la zona andina, tenemos la zona urbana, tenemos turismo comunitario, tenemos turismo internacional, hay una gran variedad, y por tanto tenemos todos los climas, pisos climáticos, la producción aquí es muy rica, tenemos el 60% de nuestra población, se dedica a la agricultura y a la ganadería y a la artesanía. Imagínense, tenemos en la artesanía, tenemos la gran producción de prendas de cuero, que se vende al país y al mundo, porque la calidad de la fabricación que tienen en nuestras manos los artesanos, es increíble, entonces, Cotacachi es de esto, para nosotros es un paraíso. Así que entonces, invitemos, señora alcaldesa, a los visitantes que nos están observando en este momento, a través de nuestra señal abierta y también a través de nuestra señal internacional por www.tvncanal.com.es, para que venga y visite Cotacachi. Bueno, decirles de que Cotacachi lo vivamos todos juntos, que esta iniciativa y toda esta programación que hacemos, el municipio de Cotacachi lo hacemos también para dinamizar la economía local aquí en nuestro sector. Por eso decirles a los compañeros de las tiendas, ¿no es cierto?, a los compañeros que tienen sus negocios, que disfruten y que permitan que puedan dar una muy buena atención. Bueno, aquí quiero aclarar, si me permites, quiero aclarar, en algún momento hubo un comentario que a lo mejor las tiendas no se les va a permitir vender, no es así. Lo que sí se va a hacer es un control para que el alcohol artesanal no sea vendido, y es por la salud y por cuidarnos y que pegamos unas fiestas sanas. De tal manera que nosotros lo que queremos es de que las familias, las ventas que ahora se abren y durante toda esta época de festividades abren, no solamente sea para el beneficio de unas personas, sino que sea para todas las tiendas que tienen este servicio. De manera que estaremos controlando, sí, pero especialmente lo que es el licor artesanal. De lo demás, doctor, por favor, a disfrutar más bien, invitarles que estamos con mucha alegría, con mucha emoción, poder recibirles a todos los turistas nacionales, extranjeros, y que la misma población de aquí de nosotros podamos disfrutarlo y vivir bien esta Jora 2016. Muy agradecemos a la alcaldesa encargada de Cotacachi, López, por esta invitación, ya lo saben a disfrutar Cotacachi. Una pausa, seguimos con más entrevistas.